Representantes del gobierno de Cava estuvieron en Tucumán para despejar dudas y contar su experiencia sobre seguridad en eventos masivos y deportivos. Todo esto en el marco del ciclo federal de seguridad y el gobierno compartido en su organización entre el municipio de la capital y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El centro es empezar a tomar las riendas desde el lugar donde se tiene que tomar, que desde el estado y en el caso del fútbol desde los clubes y tomar medidas al respecto. El fútbol es un espectáculo privado que debe mejorar también sus estándares de seguridad y el gobierno debe acompañar en esos cambios. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos un modelo que lo podemos transpolar a distintas provincias del país y es lo que estamos contando en este ciclo federal. El principal problema que tenemos es que las personas, todos los organismos que forman parte de la organización del evento no toman la responsabilidad que significa y la envergadura que significa tener hoy un espectáculo masivo de 20 o 30 mil personas y tener grupos, en el caso de Tucumán, grupos de la barra, que son grupos de crimen organizado, grupos delictivos, que realmente son un cáncer para el fútbol. Y lo vemos en Tucumán con las muertes que hemos tenido, pero también en la mala organización de los operativos o desde la organización del fútbol como a lo que pasó en gimnasia. Por eso debemos trabajar no solo en lo que es el crimen y las organizaciones delictivas vinculadas a las barrabrabas, sino también en lo que es la organización del fútbol que también mata la mala organización.